... Decenas de personas y ocho congresistas demócratas fueron arrestados por detener el tránsito vehicular con una marcha hasta el Capitolio para solicitar la aprobación de una reforma migratoria. Fernando Pizarro nos hace un recuento de esta gigantesca movilización en la capital del país. Un centenar de manifestantes, entre ellos congresistas y activistas, se hicieron arrestar tras una marcha exigiendo una reforma migratoria frente al Congreso. Las detenciones vinieron luego de una manifestación a cuadras del Congreso, donde los tigres del norte estuvieron entre los artistas que pidieron soluciones migratorias. Aquí estamos y somos la voz de muchos hispanos que no han podido venir. Ya más congresistas ya están más del lado de nosotros y están viendo que los hispanos somos más fuertes. Necesitamos, sí, porque se ocupa una reforma para 11 millones de personas que están en los documentos. Los tigres del norte que actuaron también junto a la cantante Laila Downs dicen que sienten la obligación de participar. También estuvimos ilegales aquí porque gracias a Dios nos ha ido bien, porque gracias a Dios hemos logrado muchísimas cosas musicalmente hablando y también como personas y creo que eso nos da ese lugar de que podamos apoyar. Congresistas, demócratas y republicanos que favorecen la reforma también insistieron en que es necesario seguir presionando. Si la Cámara pone la ley a un voto, esa ley va a pasar y el presidente la va a firmar y se termina la tragedia para millones de personas. Yo creo que lo vamos a lograr, nuestro peor enemigo hoy en día es el tiempo. Pero la pregunta que queda es que cuál será el efecto de esta marcha frente a un Congreso completamente paralizado y dividido sobre el tema del cierre del gobierno y el presupuesto y totalmente no enfocado en una reforma migratoria. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.